El español Gorka Buses, uno de los fundadores de los Latin Grammy, presentó la conferencia sobre características asociadas al éxito en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Lo que me ha sorprendido de esta universidad es que las personas que toman las decisiones, que los he conocido, como están en la misma página de lo que yo creo que se debe hacer para impulsar a la juventud. El empresario, productor, manager y asesor de marketing aseguró que para llegar al éxito hay que aprender a ser persona y tener humildad, sin importar el rango y el puesto que se tenga. Básicamente la mejor herramienta que tú tienes para ser exitoso en la vida es tú mismo. Esa es la mejor herramienta que tienes y que vas a tener el resto de tu vida. Porque nadie te puede enaltecer tanto como tú mismo te puedes enaltecer a ti mismo. Y no estoy hablando de ego, no es ego lo que estoy hablando. Es de quererse a sí mismo, de no tener miedo a lo que digan los demás y de enfrentar la vida con valentía, porque al final eso es la valentía. Si todos queremos, seguramente lo vamos a lograr y es impactante para nosotros ver cómo los talentos mundiales pueden llegar hasta la institución y nos pueden inspirar. Nos está enseñando cómo debemos tener unos pequeños tips para cada día emprender nuestras ideas y fomentar empleo en el país. La actividad fue organizada por la Facultad de Psicología con acompañamiento del Departamento de Emprendimiento y Empresarismo de la institución. Fue una conferencia muy dinámica, muy abierta, que llegó en un lenguaje que fuera muy comprensible por los estudiantes y todos los asistentes, de tal manera que fuera una conferencia más inspiradora. Puses también dijo que la mejor opción para los estudiantes es crear empresa y estar siempre a disposición de los retos que vengan.